Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias señor Presidente, como lo hice personalmente le transmito un abrazo y un reconocimiento a su actitud. Gracias diputado. Vamos a acompañar esta iniciativa de regularización dominial y de integración socio-urbana. Considero señor Presidente que el contenido de esta iniciativa que refleja muchos meses de trabajo de muchas organizaciones sociales y diputados y diputadas que han invertido también mucha inteligencia, mucho estudio, es un avance, aunque no el ideal, pero es un avance en términos de derechos sociales, en términos de derechos económicos y de inclusión especialmente. Toda necesidad de declaración de utilidad pública, toda expropiación que afianza y fortalezca el bien común, siempre es bienvenido para la democracia y la Argentina. Claramente el proyecto pone en agenda y en la política pública la integración socio-urbana de los barrios populares de la Argentina. Crea un fideicomiso, un instrumento de financiamiento y quiero también agradecer al Presidente, al Diputado Tonelli y a los bloques que han intervenido en esta negociación que han salvaguardado una preocupación que yo tenía en todo este debate que era la cuestión federal y las jurisdicciones provinciales y municipales. Que con el agregado en el artículo 10, al cual se llegó como consenso y acuerdo, claramente se establece que la regulación de todos los proyectos que se establezcan a partir de esta ley deberán en forma previa contar con la participación y coordinación y acuerdo con las provincias, los municipios involucrados y también obviamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mí esto deja en una situación formalmente que salvaguarda los derechos de las provincias. Muchas provincias ya venimos trabajando en este tipo de proyectos de urbanización, de integración, de llevar del Estado a los sectores más vulnerables, buscando un conjunto de finalidades que podemos decir educativas, culturales, de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, a partir de ensanchar la presencia de lo público y los derechos sociales y demás. Con lo cual tomo esto como algo muy positivo y que le va a dar más legitimidad al proyecto. Quiero también hacer algunas consideraciones políticas, señor Presidente. En primer lugar, creo que este proyecto se puede ver como un fracaso, el proyecto sobre todo de integración sociourbana, como un fracaso del desarrollo de la Argentina. Porque llegamos a estos emergentes asentamientos, barrios populares, personas y familias con derechos sociales no concretados, luego de muchísimas décadas de migraciones internas, de grandes asentamientos urbanos que denuncian la falta de agregado de valor en origen, la falta de contención productiva, laboral y social en nuestras provincias, y que ahora estamos abordando el emergente, la situación emergente en los barrios populares. Y eso es bueno, pero se lo puede ver como un fracaso, aún así, de la falta de una política de desarrollo. Por eso quiero dejar sentado que así como hemos encontrado un gran consenso y una unanimidad importante en este proyecto, y espero que así sea, nos podamos comprometer en el futuro, a corto plazo, a encontrar un conjunto de políticas públicas que nos cambie la matriz productiva y nos pueda contener o quebrar esa tendencia de la migración interna en la Argentina, y contener a nuestra familia en cada una de nuestras ciudades y pueblos del interior de la provincia argentina. La segunda consideración política, y esto tiene que ver con temas de desarrollo rural, de agregado de valor, de inversión en infraestructura, de educación, de salud en el interior, de federalismo, etc. La segunda consideración política que quiero hacer, y es metiéndome en el debate interesante que hubo anteriormente cuando discutimos el Banco de Alimentos, que tiene que ver con la pobreza, que también tiene que ver con este tema. Yo creo que, Presidente, la Argentina hasta el año 1976, podríamos decir que había un pueblo trabajador con mucha dignidad humana, fruto del empate social que tenía aquel modelo de sustitución de importaciones que algunos todavía hoy critican, equivocadamente por otra parte. Pero era un pueblo trabajador con mucha dignidad humana, donde había autoridad de padre, de madre, donde había familia, había un techo, había un trabajo, había una tierra, había una integración, había una identidad cultural. En cierta manera podría haber pobreza, pero una pobreza digna. A 42 años de la dictadura, a 35 años de la democracia, y como una deuda de la democracia, hoy tenemos otro tipo de pobreza. Una pobreza que desborda la dignidad humana y pone a las personas en la indigencia y en la condición de no ser ni siquiera ciudadano, ni siquiera ser humano. Y esto es una deuda de la democracia. Por eso yo puedo acordar con algunos presidentes de bloques con mucha honestidad han dicho que en la democracia hubo gobiernos que han tenido políticas de inclusión social, es cierto, pero que en todo caso esas políticas de inclusión social que comparto no han podido resolver esta principal deuda que tiene la democracia de la pobreza estructural. Es cierto que esa pobreza estructural obedece a mi juicio, a mi modo de entender. Empieza en ese gran quiebre que fue la política económica de la dictadura militar, la absolutización del mercado, de las políticas neoliberales, el retiro del Estado, la corrupción estructural y muchos otros factores. Y que en el medio hubo presidencias y gobiernos democráticos que han avanzado en derechos sociales, pero todavía la pobreza estructural en la Argentina y la indigencia es una deuda de la democracia. Por eso este tipo de medidas va a necesitar de decisiones políticas. Estamos, es cierto, en un debate a la defensiva, no estamos haciendo ninguna revolución, ningún cambio social, estamos actuando en la emergencia, a veces la emergencia salva vidas, pero este tipo de herramienta, de instrumento va a necesitar de una gran decisión política, ojalá que esto sea la oportunidad para que entre todos se encaremos a partir del cambio de modelo de fondo económico, a partir de encontrar otro tipo de matriz productiva en la Argentina y otro tipo de federalismo, podemos resolver esta deuda principal que tiene la democracia con respecto a la pobreza. Ya lo dijo y termino, Presidente, ya lo dijo el doctor Alfonsín cuando dijo aquí en este recinto, no pudimos, no supimos, no nos dejaron. Ojalá que nos dejen para que la democracia pueda resolver esta principal deuda que tiene, que es la pobreza estructural. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.